Levantando los ojos al cielo No mirando para atrás Empecé a buscar el camino A la tierra de la verdad Esa tierra que vivía Multilaron sin pensar En la vida autoricidad Por el vino de la boca honestidad Y recorro los caminos Voy gastando mis pies Y matando la esperanza De poder llegar a ver Esa tierra que vivía Multilaron sin pensar Que la vida moriría Por el vino de la boca honestidad No mirando para atrás No mirando para atrás No mirando para atrás No mirando para atrás Me voy riendo de todos Tanto como de mí Por dejar que de a poco No nos dejemos de vivir Esa tierra que un día Sutilaron sin pensar Que la vida moriría Por el vino de la boca honestidad No nos dejemos de vivir No nos dejemos de vivir